Ya tenemos en la línea a Fernando Velausarán Méndez, exdiputado federal del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fernando, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, no, es un privilegio Eduardo, siempre es un placer platicar contigo y estar en contacto con tu auditorio. Siempre recurrimos a ti porque tienes la información precisa y el comentario certero. El tema de la marihuana, ¿qué te parece que platicábamos con Mario Delgado todavía el día de ayer y nos decía que probablemente en este periodo no pudieran dar tiempo de sacar esta ley? Sin embargo, ya en la mañana los diferentes partidos políticos ya han establecido un acuerdo en el cual probablemente mañana se vote y salga esta ley. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, hoy estuvimos en el Senado en la mañana. Estuvimos personas que hemos estado promoviendo el tema de distintas trincheras, tuvo por ejemplo Raúl Elisal de Padre de Greis, estuvo Fernando Gómez Montt, estuvieron dos diputados federales del PRD a Guadalupe Costa Naranjo y Javier Nava, estuvieron también uno de los cuatro de Smart, de los que llevaron esto a la Suprema Corte, junto con el senador Roberto Gil, y ahí demandamos que saliera una reforma este periodo, entendido de que, pues sí, es insuficiente, tiene carencias, y lo que sea, pero es un paso importante en la dirección correcta. Y no se podría... En lugar de congelarlo hasta que llegara septiembre, pues sacarlo ahora, porque ¿qué es lo que está en juego? Pues está la salud de muchos pacientes, y la libertad de consumidores presos. Si no saliera esta legislación, imagínate, al menos quedarían cuatro meses más en prisión, gente que no es delincuente, que está entonces, es correcto que diéramos este paso, aunque sea parcial, y luego, en el siguiente periodo, pues seguiremos insistiendo en quitarles el mercado al... Al crimen organizado. Al crimen organizado, exacto, y tener una forma legal de suministro a los usuarios. Que fíjate que me viene a la mente aquellos consumidores que van y compran para todo el mes, ¿no? Y la ley solo permite cinco gramos, entonces se avientan a comprar un kilo de marihuana, y lo tienen ahí al mencionado para su consumo, y no tener que salir todos los días a buscar quién se la vende. Por este lado, yo percibo, Fernando, que es buena la propuesta, pero no es darle todo el negocio al crimen organizado porque en esta iniciativa que manda el presidente no se está vislumbrando cómo lo van a adquirir los consumidores. Claro, en eso queda igual, y te doy la razón de que es un pendiente. Y no hay manera en el Senado y en la Cámara de Diputados que de una vez se entre al asunto porque el señor presidente Enrique Peña Nieto en menos de una semana manda una iniciativa de tres cuartillas y le hace falta mucho, a lo mejor en el Senado, en un día o dos días pueden incrementarlos a otras tres o cuatro cuartillas, ¿no? Sí, pero la verdad es que no hay condiciones en el Senado para que acordaran una regulación completa. Entonces, lo que hay condiciones es aprobar la iniciativa de del presidente con modificaciones que la enriquezcan, que la hagan más clara, pero no hay los acuerdos para avanzar en mercado a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es derecho basado en el artículo primero constitucional consumir marihuana y tener una vía legal y legítima de acceder, obviamente, para los adultos, ¿no? Entonces, se queda corto respecto a la corte, tienes razón, no digo que sea completa, que sea, todo bien, pero mejor dar este paso que se puede a ponerlo todo, porque, pues tú sabes, así es el parlamento, se decide por mayorías. Claro. Y la verdad es que se están venciendo prejuicios, pero todavía habrá que trabajar en adelante para, digamos, para que podamos alcanzar a la constitución, la constitución de ese derecho, pero todavía no se regula para hacerlo, para tener una vía legítima y legal de Alquitla. Mira, alguien que usa marihuana medicinal y que va a tener que seguir yendo al mercado negro, pues es Norberto Rivera, porque recordarás que él usa la marihuana frotada en alcohol, y no le va a conseguir esa marihuana en el mercado negro, porque lo que se use de marihuana medicinal va a ser para hacer procesadas, van a ser medicinas procesadas o o cannabinoides o no, es decir, solo una parte farmacéutica, no va, no está planteando vender la marihuana medicinal en Greña, como le llaman. Sí, que mira, senador. Sí, efectivamente, no es todo lo que hubiéramos querido, hay una necesidad mayor, sin embargo, y es correcto varias cosas. Uno, que haya conducción nacional para marihuana medicinal. ¿Por qué es correcto? Porque le quitas, porque con esto se va a perder la prohibición absoluta de y del transportación, porque al menos para forma medicinal y para investigación científica, se va a permitir cultivar en México. Ese es un paso importante. Segundo, que hay una discriminalización real por debajo de la tabla. Actualmente, solo, más que una discriminación, lo que tenemos es un eximente de responsabilidad. Quien tiene menos de cinco gramos, simplemente no está en la responsabilidad, pero tienen que llevar al Ministerio Público, se abre una investigación, y si la investigación demuestra que no tiene nada que ver con el crimen de responsabilidad, entonces lo suelta. Actualmente, con esta reforma, ya alguien está por debajo de la tabla de cualquier sustancia, está por debajo de la tabla, ya no pisaría ni una patrulla, ni el Ministerio Público, esa es otra cosa que yo veo bien. Claro, traer veintiocho gramos de marihuana ya les da un margen. Un margen, claro, porque dígate que cinco gramos era ridículo, ¿no? Entonces, veintiocho gramos es una marca, pues es veintiocho gramos una onza, más o menos una medida de venta internacional, porque es más o menos lo que en el mercado se vende, ¿no? Una onza aproximadamente. Sí, yo comentaba que una cajetilla de cigarros, aproximadamente veinte cigarrillos de uno punto cinco gramos, pues dan treinta gramitos, ¿no? Entonces, estaría, estaría en ese orden. Las personas antes nada más podían traer tres cigarritos, ¿no? De uno punto cinco gramos, pero lo que me preocupa a mí, Fernando, es al abrirse esta posibilidad de consumo, se va a incrementar la demanda, inclusive si es para usos medicinales todavía mayor, se va a incrementar la demanda y el único que tiene el monopolio de la producción y la comercialización de las drogas en México es el crimen organizado. Van a hacer su agosto estos señores. Bueno, este, la verdad es que nadie compra cinco gramos en el mercado. Compran más, como tú lo dijiste, nadie compra un vaso de agua en el súper, compra un garrafón. Claro. Entonces, de todas maneras, la gente compraba mucho más que cinco gramos, por eso es que se hace una, se pone en un margen ya ahora razonable. Ahora bien, el negocio, por supuesto, sigue teniendo el crimen, y ahí estamos de acuerdo, esa parte falta. Sin embargo, me faltó decirte que junto con estas cosas que hay, esos cambios que yo digo en la dirección correcta, habría liberación de presos y pues liberar consumidores, pero es decir, gente que no es delincuente, que su única falta era tener un poquito más de grama se permitió, y es más, en muchas ocasiones, si traían dos, tres gramos, la policía les pone los que le faltan para poderlos sentar bajo, ¿no? Sí. Entonces, entonces, que puedan salir estas personas, ya es una buena noticia, y si no saliera en este periodo, imagínate, que tendrían que quedar al menos otros cuatro meses en prisión, y eso me parece, pues, inhumano y mezquino. Entonces, yo, yo celebro que pueda salir este periodo de sesiones, así sea una iniciativa incompleta, así sean solo estos consensos, y ver esto como un proceso, ir para el siguiente periodo, insistir en que haya una regulación para su personal, es decir, la insulada completa. Que yo me imagino que tú debes tener un proyecto de iniciativa de ley, porque ya llevas muchos años con este tema. No, no hay manera de que lo pongas sobre la mesa y generar consenso para que se vayan con lo que tú tienes preparado. Mira, yo, yo presenté siete iniciativas de mayuana, y un par de amapola para usos medicinales, ¿no? Entonces, presenté yo estas iniciativas, ahí están, el senador Roberto Gil presentó una muy buena en el Senado, que fue, además, ya replicada por Guadalupe Acosta Naranjo y otros diputados del PRD en la Cámara de Diputados. Es decir, si están las iniciativas, digamos, con la enchilada completa, es decir, donde se regula la producción, transporte, procesamiento, distribución, venta y consumo. Sí existen esas iniciativas, pero no hay condiciones ahorita de consenso para sacarlo todo. ¿Por qué? Porque, bueno, el PRI tiene mayoría en la Cámara y el PRI solo va a ir con la propuesta que presentó Peña Nieto, aunque esa coincidimos en incompleta. Oye, Fernando, eso que me dices que el PRI es el que tiene la mayoría y no sacaría completa, pues, la enchilada como le estás planteando. ¿No nos daría un tufo a que hay contubernio con el crimen organizado y para protegerle el negocio es que no permiten que avancen esas iniciativas? Bueno, tienes razón una cosa, quien se beneficia con la prohibición es el crimen. Pero no solo es esa razón económica, también la verdad es que existen prejuicios. Y además hay políticos cobardes que se mueven en el son de las encuestas. Y es políticos cobardes, yo diría, no de un partido, no de un gobierno, sino de muchos partidos. La gente, muchos políticos, ven las encuestas para saber qué van a proponer porque solo quieren proponer lo que la gente quiere oír y no lo que el país necesita. Entonces, puede haber otras razones por las cuales no quiere ir a fondo, además de los prejuicios, ¿no? Reconocemos que el presidente dijo él que en su cuero interno, que él, su opinión personal, es no regular la que se opone interno. Entonces, finalmente, yo digo que la presión de la opinión pública, los debates, los foros, y la presión que lo hizo ir a un gas cuando ya había suspendido su viaje, etcétera, yo creo que inclinó la balanza para que presentara algo con sustancia. Al menos se presentó algo con sustancia en la dirección correcta. Y entonces, si nosotros planteamos nada hasta que esté todo, pues bueno, entonces nos vamos a seguir quedando esperando. Y los pacientes que se beneficiarían con la marihuana medicinal, pues tendrían un, seguirían esperando y la gente que podría ser liberada porque están detenidas. Pues también, además, ya elevando los formales a 25 gramos, mucha gente que antes estaba siendo detenida, extorsionada, etcétera, ya no lo será. Entonces, hacemos el paso que podamos, entendiendo que es un proceso. Sí, lo que queda para eso, porque estamos hablando de que quedan dos días, quedo de decisiones. Sí. Hoy, mañana y pasado. Entonces, para pasado no va a haber condiciones para aprobar todo, una regulación, una forma de comunismo legal. Entonces, vemos el paso que podemos ahora. Que le exigimos a pacientes y a presos, que le hicimos la criminalización de usuarios, y luego damos el siguiente paso y empujamos, ¿para qué? Para la regulación. Para quitarla, como dijiste tú, y parlo. Que se va a beneficiar la ciudadanía. Si me lo permites, Fernando Belaussarán. No, no, con gusto, con gusto, era un privilegio. Muchísimas gracias. Es es Fernando Belaussarán Méndez, exdiputado federal por el PRD del distrito federal.